el de la todos y que richi méxico en un nuevo vídeo para el canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de mike chicos y en el día de hoy les sigo un nuevo addon para su minecraft bedrock y en el día de hoy les sigo un addon de decoración llamado chisel pues bueno chicos este addon ya se la saben nos va a hacer diferentes diseños de bloques en nuestro mundo de minecraft así que bueno si quieren saber la información de este addon quédate en este vídeo recuerden que seguirá en línea de descarga directo de este addon tenemos que llegar a la mente los 100 likes en este vídeo para que yo les deje el indirecto en la caja de comentarios así que bueno que esperan dejen su like y suscríbase a este canal también recuerden los indirectos de descarga ya estarán disponibles en mi canal de twitch si ponen el comando addon46 les salga el indirecto de descarga lo tienen que poner en el chat de mi canal de twitch así que bueno ahí los veo en mi twitch y bueno chicos por último les tengo que decir que tenemos que activar el modo experimental en nuestro mundo esto para que funcione correctamente yo les aconsejo que activen todos los modos experimentales ya que si lo quieren combinar con otro addon pues ya no habrá ningún problema así que bueno chicos ahora sí vamos con el vídeo bueno chicos como podemos ver aquí tenemos aquí el chisel se podría llamar este no es el chisel metro que conocemos muchos este es un chisel un poquito más sencillo que solamente nos estará personalizando nuestros bloques de madera o bueno chicos esto es demasiado útil ya que pues para los que son de gama baja o sea tienen dispositivos de gama baja este es demasiado ligero así que bueno chicos aquí no entiendo cómo es que porque se metieron esos cabrones aquí pero bueno chicos primero que nada vamos a ver aquí todos los bloquecitos que tenemos disponibles todo esto es pura madera que tenemos aquí poder a chicos como pueden ver la verdad es que los diseños de los bloques se ven demasiado chulos y pues bueno primero que nada lo voy a mostrar el inventario que tenemos acá abajo y podemos ver aquí toda la variedad disponible que tenemos pues para poder decorar como pueden notar tenemos madera de roble tenemos la madera de lo que sería creo que del nether que si no mal recuerdo también tenemos madera de abeto tenemos madera y creo que de la sabana aquí por acá de selva también y pues de aquí de la blanca y pues bueno chicos todas y todo tipo de madera del color de que sea está aquí algo malo de esto es que no tenemos disponible lo que serían pues bloques de piedra ya que yo que sé o sea de escaleras próximamente el creador estará actualizando todo eso pero bueno chicos por el momento esto se debe demasiado chulo esto ya le agrega algo de personalizado como pueden ver aquí tenemos las primeras maderas aquí ni mira que uno más tenemos aquí como tablones aquí como que ladrillos tenemos ahí hacia arriba en vertical tenemos aquí cuadritos tenemos aquí más rayas en vertical en horizontal aquí eso parece madera normal como si fuera ladrillo acá tenemos lo que sería la madera muy obscura que no me acuerdo cómo se llama y bueno aquí se ven como si fueran cajas más diseños similares a lo antes y pues bueno chicos esto es más que nada lo que sería el lado no sea tenemos buenos diseños se podría decir que se ve demasiado chulo si se cambian algo para sus casas de minecraft decoraciones de minecraft lo que ustedes gusten la verdad es que se ve demasiado chulo y quise traer este adon ya que me lo estaban pidiendo el chisel bedrock no he visto que se actualice últimamente pero bueno yo espero que pronto se actualice y si se actualiza pues lo traeré aquí el canal como quieran si quieren que lo traiga así desactualizado lo puedo traer sin ningún problema la próxima semana solamente díganmelo en la caja de comentarios así que bueno chicos pues cómo se consiguen todos estos diseños pues bueno amigos míos como saben muchos pues necesitamos una cortadora de piedra y obviamente lo que sería la madera en nuestro caso vamos a elegir este 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 y este vamos a poner la cortadora de piedra por acá vamos a poner digamos que este tablón por aquí y aquí van a salir todos los diseños disponibles para nuestro en nuestra madera también al igual de los tablones de abeto aquí tenemos todos disponibles creo que son los mismos de cada uno se son la misma cantidad de cada uno pero bueno está bien en lo que cabe o sea está sencillo helado no sea no es nada extraordinario pero está demasiado chulo así que bueno chicos eso está demasiado bien yo les aconsejo que si tienen un dispositivo de gama baja o un dispositivo que no soporte tanto los addons pues si quieren algo de decoración la verdad es que este es demasiado útil para su mundo survival ya como les dije pues próximamente el creador estará agregando cosas como la piedra y todo eso pero tomemos en cuenta que será más pesado y pues será un poquito más difícil de tener en nuestro mundo así que bueno chicos esto es más que nada de todo el lado disculpa si no fue algo extraordinario del día de hoy recuerden que me pueden sugerir algunos a los que ustedes quieran próximamente estará teniendo a los demasiados chulos demasiado diferentes así que me chicos nos vemos hasta la próxima reconozca tengo redes sociales ahí por si gustan irme a seguir también recuerden suscribirse a este canal y ya estamos a la dicta de llegar a los 40 mil suscriptores así que ahora chicos nos vemos hasta la próxima chao chao